Pues ha salido la cabeza de Kitty creada por Strombol y la voy a comprar. La verdad es que está chulísima, me ha gustado un montón. Es tal y como la cabeza del juego y efectivamente me la voy a equipar. El enlace de la cabeza lo dejaré en la descripción del vídeo. ¡Ah, soy Kitty! Amigos y amigas, hemos creado un monstruo y se llama Kitty. ¡Guapísimo! Vamos a empezar a jugar aquí en The Jungle. ¡Dios, mi skin de Kitty! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, al lado de los demás! ¡Qué guapo, os voy a cazar! ¡Eh, se van, se van! ¡No vayáis sin mí! ¡Ah, que se van sin mí! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Welcome to The Jungle a todos. Soy Victoria y seré tu guía en este tour. Es momento de empezar nuestra aventura. Muy bien, muy bien. Muy bien, señorita, muchas gracias. Victoria, puedes escucharme. Cambio. Sí, puedes escucharte. Cambio. Las últimas dos grupos no han salido a... ¿Hola? ¿Qué os ha pasado? ¿Qué les ha pasado? Cambio. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Gorilón! ¡Gorilón! ¡Ah! Acabo de ver un gorilón. Vámonos antes de que nos siga. ¡Viene detrás de nosotros! ¡Oh! ¡Blu, blu, blu, blu! ¡Corre, aprieta, aprieta el acelerador! ¡Tito, tito, ti, madre mía! ¡Corre! ¡Corre, pero señora guía! ¿Dónde está la señora guía? ¡Señora guía, aprieta el acelerador! ¡Que parece un caracol! ¡Fuera del camión, todos! ¡Saltar, saltar insensatos! ¡Hay que salir del camión! ¡Ah! ¡Madre mía! Yo vivía mejor vida cuando cazaba ratones. ¿Están todos aquí? Como hay que estar aquí, ¿no? Parece ser. Supongo. ¡Las serpientes, cuidado! ¡Ah! ¡Hay serpientes! ¡Coger un palo! ¡Vale! ¡Cuidado que hay serpientes! Yo cazaba ratones. Si puedo con los ratones, puedo con las serpientes. Vale. ¿Avanzamos? Vale. Mis guías. Guiarme en esta vida, salvaje. ¡Serpientes! ¡Cuidado, cuidado! ¡La cacabel! ¡La cacabel! ¡Ah! ¡Una anaconda! ¡Una boa constrictor! ¡Shh! 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 ¡Miau! Usa tu insistir para defenderte de las serpientes. ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Zas, zas! ¡Shh! ¡Shh! Es que soy un gato, para el que no entienda. ¡Fiu! Esto estuvo cerca, muy bien dicho Jansito. Pero lo hemos podido con ellas. ¡Avanzamos! ¡Cuidado, los cocodrilos! ¡Cuidado! ¡Alligators! ¡Alligators! Estos son peces. Alimenta a los cocodrilos. Venga, va. ¡Toma, toma! ¡Toma, pequeño, toma! ¡Come, come! ¡Pero no me comas a mí, hombre! A ver. ¡Toma, come! ¡Come! ¡Come, pequeñín! ¡Come, pequeñín! ¡Quita un dinosaurio grande! Vale. Está lleno. Bien dicho, Etienne. Bien visto. Tú que eres experto en cocodrilos, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Indígenas! ¡Cuidado con la tribu! ¡Guaca, guaca, taca, kiti, tiqui, 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 pocobu! ¡Comemos carne humana! ¿Qué haces en la juzla? Estamos en un tour de aventuras. ¿Y qué es eso? Esta tribu habla en raro. Quizás podrás quitarlo en esta villa de anoche. Estoy seguro de que nos conoceremos todos pronto. Deberíamos irnos ahora. Alguien está rodeando la villa. Bienvenido, extranjero. Seguidme. Bueno, sigámoslo. Sigámoslo. Una chocolatina. ¿Queréis una chocolatina? Esto es de mi tierra. Mira, mira. Prueba, prueba. A ver, a ver cómo te pones. ¿Me tiro? Yo es que no estoy acostumbrado a saltar de aquí. ¿Esos son escorpiones? ¡Uh! Me tiro mejor. Vale, guau. Nos estamos adaptando rápido, ¿eh? Saca el palo. Ella te está protegiendo en la sala del artefacto. Vale, vale. Vamos a ver en la sala del artefacto. No sé si nos han dado permiso. Sí, le seguimos. Este es el item mapayacho de la juzla. Vamos a robarlo. Vamos a robarlo, chavales. Vamos a robarlo. Esto debe de valer mucho dinero. Dinerito fresquito. ¿Quién está disturbando? ¡Uh! Hemos incordiado al dios. Espíritu tribal. ¡Sacar el palo! ¡Sacar el palo! Solo le estaba montando el artefacto. Madre mía, la has cagado. La has cagado, señor de la tribu. El espíritu te ha pillado. Se supone que no podría estar a nadie aquí. ¡Tenéis que pagar el precio! ¡Uh! ¡Uh! Le hemos liado. Vamos. ¿Veis? Os he dicho que mejor robarlo y llevárnoslo. Al final no hemos robado con los bolsillos vacíos y encima nos van a matar. ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! ¡Os lo dije! Manuel Cubico. Cierra el pico. Vamos a intentar salir de aquí. Aquí estamos los positivos y los negativos. ¡Ah! Vale. Es hora de robar esto, chavales. Es hora de robar esto. No sé cómo. No se puede robar. Pero esto tiene que valer mucho dinero. Voy a intentar robarlo. ¡Uah! No se puede. No se puede robar, ¿eh? No se puede. ¡Eo! Spiderwebs. Vamos a usar nuestros palos para salir de aquí. No me gustan las arañas. Soy un gato arasnafóbico. Toma. Rompamos las redes. Vamos a joderle la telaraña. Para que no coman bichos. Toma. 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 ¡Shh! 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 ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! Vale. Hemos salvado la vida. ¡Eso estuvo cerca! Muy bien dicho Masuki. Sandy. Estoy listo para salir de aquí. Para conseguir la manera de salir. Muy bien dicho. Dios mío. Esta aventura es muy, 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 muy interesante. ¡Hemos salido, chicos! Ya pechetado. Seguidme por el pueblo. Vamos, te seguimos. Venga. No nos guía el guía. El guía de la tribu no nos guía, ¿eh? Esta es una pequeña villa guapísima. El sol caerá ahora. Necesitamos construir fuego. Crear fuego. Vamos a encontrar con el Mandela. Yo traduzco a mi manera, ¿eh? Que conste. Vale, que hay que buscar. A ver. Estos, mira. Estos saben lo que hacen. Mira, 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 mira. ¿Ves? Este sabe lo que se hace. Mira, 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 mira. Yo copio a los demás. Cuando entráis en una tribu de nuevos, tenéis que copiar al resto. Venga. ¡Samu Crack! No nos hagas pasar vergüenza en esta tribu. Pon la madera. Pon la madera que nos echan. Que nos van a echar a la selva con los cocodrilos. Los escorpiones y las arañas. No te sientes, pola. Ay, menos mal, menos mal, menos mal. Bien hecho todos. Ahora vamos a ser capaces de cochinar nuestra cena. No os preocupéis. Sentadlo y disfrutad de vuestra comida. ¡Uh! Qué bien se está aquí. Qué calentito. Y esta comida huele de gusto. ¿No tenéis ratones, por cierto? ¿Puedes contarnos más acerca de vuestra jungla? Dejadme contaros una historia de el gran mono. ¡Bú! Se acerca historia, chavales. ¡Se acerca historia! Venga, historia, historia. Venga, va, va. Hace mucho tiempo había un Tiki royal. Un rey Tiki. Que usaba cosas que no debía. Él y el gran mono protegían en la villa. El rey Tiki amaba a su gente. Él amaba a todos. Y de todo sobre la jungla. Un día frío y lluvioso, una noche, todo cambió. No, ¿qué nos estás contando? Que aquí hay niños. Cuidado con lo que cuentas. Los animales de la jungla llegaron a ser poseídos por unas fuerzas oscuras. El gran mono se convirtió en un berserker. Mamadísimo, vaya. Mono mamadísimo. La villa fue destruida. Y el rey Tiki nunca vio de nuevo al mono mamadísimo. Desde ese día, unas fuerzas oscuras poseyeron esta jungla. Esperando para su próxima víctima. Eso suena a mí. Eso es muy miedoso. ¿Cómo vais a dormir, chicos? Tranquilo, Samu Crack. Tranquilo. Es solo una historia. Todo es del pasado. Ahora nada hay que preocuparse. Hey, ¿dónde está Victoria? ¿Qué? ¿Victoria la guía? ¿Victoria? ¿Victoria? No la he visto desde hace tiempo. Desde lo del artefacto. Si es que lo sabía. A lo mejor era robarlo y llevárselo. Lo he dicho, chavales. Comeros el mulo de pollo. Durmamos y bañámonos nada más amanecer. ¿Dónde habéis estado? He perdido mis prismáticos. Y fui a encontrarlos. Uy, 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 uy. Pinta mal esta historia, ¿eh? Vente a cenar con nosotros antes de que nos vayamos a la cama. Ese sabe, ¿eh? Ese, ese sabe. Está empezando a llover. Rápido, vamos a encontrar nuestras camas para dormir por la noche. Vale, necesito una cama. Y no puedo meterme aquí y ya está. Ah, me han quitado la cama. Me han quitado la... Ay, estoy atrapado. No tengo cama. Estoy atrapado. Soy demasiado alto. Ay, vale, gracias. Gracias por dejarme la habitación. No voy a poder salir de aquí nunca, pero... Hasta aquí ha llegado mi historia, chavales. Saldré... Uh, ya, ya. Buenas noches a todos. Anda para allí, anda para allí. ¡Ah! Llora. Tranquilo, tranquilo, Sandy. No llores, no llores. No os preocupéis. Descansar. Uh, cierro el ojo. Uy, qué sueño me está entrando. Qué sueño, qué sueño me está entrando. Bueno, bueno. Eh, ¿qué pasa ahora? Cuidado, algo pasa. Tengo noticias. Nuestro artefacto ha desaparecido. Deberíamos alertar a los otros. Victoria, ¿qué hace ahí escondida Victoria? ¿La habéis visto? ¡Miau! Levántense todos. Tenemos que irnos. ¿Qué dice? Victoria, has robado, ¿eh? Has robado. Me has quitado la idea. Cinco minutos más, mami. Levántate, Sandy, que estamos en la jungla. ¡Vamos a morir todos! No seas perezosa. Y yo porque me acuesto también quiero dormir. Uy, que es que tengo un asociativo cansado. Venga, no puede ser. No puedo salir. Socorro, socorro. Socorro, estoy atrapado en mi cabaña. Ah, vale, vale, vale. ¡Palladlos! Nuestro artefacto ha sido llevado. Vámonos, vámonos, vámonos llevándolos. Mi sueño he cumplido. Rápido, debemos cruzar la ribera. ¿La ribera? Vamos a morir. Nos vamos a comer los cocodrilos. No tengo pescado, lo he perdido. Va, toma, un bolito de pollo. No me comas a mí. Hay que nadar, hay que nadar. Corre, chavales. ¡Cabeza pollito! ¡Cabeza pollito! ¡Vuelve! Pues no, no te quedes allí. Te van a comer los indígenas. Te van a comer. F por cabeza pollito. Vámonos. Adiós, cabeza pollito. Saca el palo. ¡Saca el palo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera, fuera! ¡Uh! Madre mía, esos tíos que ganas de comer nos tienen. ¿Pero por qué son tan violentos? Si solo le hemos robado la cabeza de su ídolo, Dios. Vamos a ser ricos, chavales. Venga, por el dinero. Por los millones. Ese puente no parece muy buen, en muy buenas condiciones. ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Por qué no se ha guiado a esta muerte segura? Seguid por el puente. Parece que está en buen estado. Parece que está bien. Vale, Victoria, si tú lo dices. Victoria, me gusta tu plan, ¿eh? La verdad es que me está gustando. Al principio no confiaba en ti mucho, pero... ¡Me gusta, me gusta! Quiero mi parte luego, ¿eh? De que... ¡Ah! ¡Uh! 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 Ya no me fío de Victoria. ¡Eso estuvo cerca! Samu Crack siempre está ahí para dar la puntillita, ¿eh? Siempre está ahí para dar la puntillita. ¡Uf! Madre mía. Eso, esa lava, podríamos ser nosotros ahora mismo. Vámonos, ready. No te quedes ahí. ¡Está lleno de abejas! ¡Uah! ¡Abejas! ¡No, no, no! Estas son las de Karmaland. ¡No! ¡No! De las cuales no quiero nombrar. No quiero decir su nombre, pero las abejas de Karmaland... Bueno, ya sabes cómo son, ¿no? Un nombre ilegalísimo. ¡Guau! Este templo parece maravilloso. Victoria, entiendo tu lenguaje. Entiendo lo que quieres decir. Puede estar lleno de tesoros. Vamos a ver si está abierto. Madre mía, Victoria. De verdad, cada vez me gustan más, ¿eh? Cada vez me caen mejor. Venga, vamos a verlo, venga. ¡Abejitas, abejitas! ¡Ah! Son avispas... Bueno, ya sabes. Avispas carmalienses. Subimos, subimos, subimos. Victoria, uf, qué bien me estás cayendo, de verdad. Pero quiero mi parte, ¿eh? Quiero mi parte. A estos ni un chavo ni se te ocurra darles nada cuando terminemos toda esta historia. ¡Cuidado con el aguijón! ¡Cuidado! ¡Tienes el aguijón encima! Estuvo cerca. ¿Qué hacemos ahora, Victoria? Venga. Tú mandas que me gustan tus planes. He escuchado rumores de que se puede encontrar tres cristales. ¡Oh! Vamos a explorar y veremos qué podemos encontrar. Vale, vale. O sea, Victoria nos manda a nosotros a hacer el trabajo sucio. En cuenta los tres cristales. ¡Lo tienen, lo tienen, lo tienen! ¡Lo tienen! Muy bien, chavales. Me va a doler traicionaros, pero... Vale, esto está abierto. ¡Lo habéis hecho! ¡Vamos! A ver, Victoria, ¿dónde está? ¿Ha ido también para abajo? Vale. ¿Y Victoria? Aquí está. Bueno, Victoria, ¿cuál es tu siguiente parte del plan? ¿A dónde vamos? Vosotros tirar para adelante y yo veré ese encuentro de otra manera. Victoria, como siempre, mandándonos a hacer el trabajo sucio. Eso fue una mala idea, Victoria. Ha desaparecido. Victoria, como siempre, se lava las manos. Ella seguramente va a desaparecer mucho. Muy bien dicho, Manu. Vamos a morir de esas trampas. Empezar vosotros y yo os sigo. Chicos. No puedo perder todo lo que estoy consiguiendo, tío. Todos esos tesoros, tengo que hacerme rico con ellos. Si muero, no tendrá nada sentido. No tú pasas. Madre mía, Samu me tiene calado. Bueno, voy a hacerme el despistado y pasaré. Al menos los demás pasaron. Si no paso ahora, van a sospechar de mí. Vale, cuidado con el fuego. Vale, esto está fácil, está fácil. ¿Ves, Samu? Soy de fiar. Sigue. Esto es que me lo tengo que ganar. Si no, no se fía. Vale. Epa y epa. Epa. Madre mía. Qué parkour. Esto me lo enseñó en Tower of Hell. Podríamos haber muerto ahí. No, chavales. Está todo controlado. Tranquilos. No seáis negativos. Mira, hay una manera de salir. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Ah, es verdad. Una pequeña escapatoria. Andad con cuidado. No caigáis en la lava. Vale, venga. En orden de uno en uno. No rompáis la tabla. No rompáis la tabla y no saltéis en ella. Importante. Ah, ya. Quería haberla roto antes. Pero bueno. Mejor luego los traiciono. Es que si los traiciono ahora... Es el gorila gigantesco. Gorila mamadísimo. Cuidado, cuidado. ¿Por qué abandonaste al rey Tiki? ¿Por qué? ¿Dónde está Victoria? Victoria estará en la entrada de la pirámide esa. Salud del gorila. Uh, ¿pero qué? Gorila mamadísimo. ¿Y cómo luchamos? Con el palo. Esto debería ser ilegal, ¿eh? En las leyes de la huzla. Luchar con un palo contra un gorila mamadísimo. En serio. Oh, cuidado. ¿Qué? ¿Bananas? Venga, chavales. A por él, ¿eh? Yo no voy a perder vida, la verdad. No quiero perder mi oportunidad. Es mi primera oportunidad de ser millonario en la vida. No he venido aquí para irme con las manos vacías. Y morir en el intento. Le hemos noqueado. Muy bien, chavales. Lo hemos conseguido. Menos mal que os he ayudado. Entonces ese ruido parece la caverna. A ver, a ver. Vamos a ver. Cuidado, cuidado. Que te caes. Le voy a empujar. A ver si puedo quitarme uno del medio. Así no hay quien se quede solo con los tesoros. Oh, tiembla todo. Gracias, Dios mío. Estáis todos bien. Sí, sí, seguro. Nos quería comer el gorila gigante. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Oh, he encontrado una pequeña salida a seguirme. Sí, sí, venga. Sí, 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 sí. Eso no importa. Pero vamos a... Vámonos. Vamos, Victoria. Tú nos guías, ¿eh? Cuidado con los rotos del puente. No muráis. ¿Hay algo en el agua? ¿Qué? ¿Han visto cosas en el agua? ¿Qué? ¿Qué es eso? Nadad. Huir. Huir. Ay, si es que yo no sé nadar bien. Soy un gato. Ay, miau. Miau, miau, miau. Socorro. Miau, socorro. Ya, socorro. Uf. Xs. 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 Uf. No soporto el agua como gato que soy. Dios mío. Lo he pasado mal. El peor momento que he pasado en esta aventura, ¿eh? De verdad. Pfff. Por fin me sacudí todas las gotas de agua. ¿Y ahora? ¿Están todos ok? Sí, de maravilla. Un poco mojado, pero no me gusta. ¿Qué pasa? Espera. ¿Habéis oído eso? ¿Qué? Esta gente sabe lo que hacen, ¿eh? Yo voy a donde van ellos. Aunque desde la distancia, que no quiero morir. Antes rico que muerto. A ver, Victoria, ¿qué está pasando? ¡Ah! ¡Uh! Los tiquis. ¡Ayuda! ¡Me voy a mirar encima! Que se me ha... ¡No temes! ¡No temes! Que eso huele y en la selva es malo. ¿Cómo? Nos están desmayando. No, no... ¿Qué? Nos desmayamos. Nos han desmayado. ¿Qué? ¡Uh! Jefe tiqui. Habéis intentado escapar de mi... ¡Mi jungla! ¡Mi jungla! ¡Mi normas! Este tío tiene sus propias normas. Lo sentimos, por favor. Déjanos ir. ¡Ay, Dios mío! Tengo miedo. Vosotros habéis robado el artefacto. ¿Vosotros queréis que os deje yo ir? ¡No hemos robado este artefacto! ¡Lo prometimos! ¿Dedos cruzados? ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Por favor, salvarme! ¡Miau! Esta gente está muy mal. ¿Cómo voy a escapar de aquí y ser millonario? ¿Victoria? Tenéis que iros para salvarla. No me gusta el jefe tiqui. Además, se le ve mamadísimo. ¿Qué? ¡Hay que derrotarle para salvarla! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Nam, nam, nam, nam! Me comí la piña. ¡Toma un peluche! ¡Uh! Un peluche de gatito. ¡Oh, mira mi gatito! ¡Qué lindo gatito! ¡Oh, cuidado, 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 cuidado! Vale, ¿y cómo se le quita vida al rey tiqui? ¡Ah, que me quemo! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Con el palo? Te pego, ¿eh? Te pego. ¡Toma, toma, 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 toma! No quiero morir, no quiero morir. Ahora que soy, voy a ser rico. Lanza, 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 lanza. ¡Ah, la he tirado, la he lanzado sin querer, tío! Vale, vale, las lanzas. Vale, 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 vale. It's okay, it's okay. It's okay. Seré yo el héroe. Seré yo el héroe. No me mate. Pero vamos a ver. No, no, no te fijes en mí. No te fijes en mí. Solo soy un gato feliz. Y próximamente, millonario. ¡Toma! Lo hemos ganado. Muy bien, compañeros. Lo hemos nogeado. ¡Ja, ja! ¡Rápido! Subir, tirar la cuerda para que salgáis de aquí. Sí, sí. Para sacarme de aquí. Me parece que te voy a dejar ahí, eh, Victoria. No por nada, pero ya te he sacado todo lo que tenía que sacarte. ¡Ah! ¡Palladlos, palladlos! Cuidado por las cuerdas, por las cuerdas, por las cuerdas, por las cuerdas. ¡Sube, sube, 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 gato! ¡Miau! ¡Qué difícil esto! ¡Oh, no! El jefe no está feliz. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Cállate ya la boca! Y déjanos escapar tranquilamente. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Fiu! Eso estuvo muy cerca. Baja aquí a la tipa. ¿Vamos a morir hoy intentando salvarte? Lo sé, lo sé, lo siento. Tío, que no eres el rey esto. Que vas a cabrear otra vez al rey. ¡Vámonos de aquí antes de que vuelvan! Vale, chavales. Vale, chavales. Lo hemos hecho. Hemos ganado al jefe. Tenemos poca vida. ¡Capturadlos! No podemos dejarlo. Que se vayan. Cuidado, que viene, que viene, que viene el tiki, que viene el tiki. ¡Corred! ¡Que tiran lanzas estos pibes! ¡Fuera, toma palo, toma palo! ¡Déjame, compañero! Si es que al final no puedo evitar ser bueno, aunque sea un ladrón. ¡Mire, mire, mire cómo le pinchan con la lanza! Me he hecho el héroe. Ahora que los maten a todos. Gatito, vamos a ver si hacen más, tú más. ¡Oh, ¿por qué a por mí? ¡El jefe ha vuelto! ¡Dios mío, me está quitando vida! ¡Socorro! ¿Por qué a por mí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, me voy a morir! ¡Calmaros todos! Tío, pero este tío... ¡Ah! ¿Pero por qué no me deja en paz? Me va a matar, me va a matar, tío. La ha cogido conmigo, la ha cogido conmigo. Vale, le he perdido de vista, le he perdido de vista. ¡No! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! La he cagado, la he cagado, la he cagado. Deja por Victoria. A ver si puedo que se lo meto a ella y que la mate. No, me va a matar. No, no me deja en paz, tío. No me deja, no me deja, no me deja, no me deja. No me deja, tío. Vale, ha ido a por otro, creo. ¡Ostras! Tres de vida, tío. ¡Ay, no puedo comer! ¡Mmm, chocolate! Sí que el chocolate no lo lleva a los gatos. Necesito un pescadito. Está cerrado. ¡Ay, Dios mío! El rey tiki me lo ha dado bien. Me lo ha dado bien con queso. ¡Ha vuelto! ¡Que otra vez, tío! ¡Dice mal gorilón! ¿Pensabais que podíais escapar de la huelda? No, 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 no. Por favor, déjanos ir. Os propongo un reto, un desafío. Si me devolvéis el artefacto, os dejaréis. Si elegís no dádmelo, hay algo peor en la tienda para vosotros. ¿Qué decidimos? ¿Qué decidimos? Yo quiero ser rico, llevarme los tesoros y todo. Voy a seguir mi historia. Devolver el artefacto, mantener el artefacto. Me lo llevo. ¡No! Se me han adelantado. Se me ha ido el tiempo, tío. ¡No, tío! Quería llevármelo. Me han trecenado mi equipo. Bueno, pues nada, a seguir siendo pobre en la vida. No tan rápido, pistola. Ya, te hemos pillado. A ver, ¿qué es lo que me hubiera pesado si no se lo hubiera dado? Victoria, ya hablaremos, ya hablaremos. ¿Qué va a pasar con Victoria? ¿Qué pasará? Para saber, para la próxima. Creo que va a morir, ¿eh? Creo que Victoria va a morir. Ella estará bien. Ella puede vivir con los Tiki People. Me encantaría ver a Victoria vestida de Tiki. Pasando ahí penas y nunca será rica. Así que eres la única que quería robar el artefacto. ¡Déjame ir! ¡No la haré otra vez! ¡Cumpliré las normas! No cuela, amiga. No cuela. Si te la saltas, te la saltas. Demasiado tarde para eso. Madre mía. Me empiezan a gustar estos Tiki's, ¿eh? ¿Qué va a pasarme ahora? Necesitamos un artefacto nuevo. Y tú eres perfecta para ese trabajo. ¿Cómo? Encima le van a dar un trabajo chulo. Chido. ¡Oh! ¡Ha desaparecido! ¡Por favor, no! ¡No quiero irme, señor Star! ¡No quiero ir! ¡Ostras! ¿La han convertido en un artefacto? ¿Qué? Menos mal que no me lo he llevado. ¡Hostia! Me han salvado mis compañeros. ¡Qué chido! Buen final. Has salido de la jucla. ¡Pero somos pobres! ¡Hostia, qué guapo el juego! De los mejorcitos que he jugado últimamente en Roblox en los últimos meses. ¿Podría jugar en otra ocasión por el final malo? A ver cómo se me vería como artefacto. Aunque, claro, no vas a ser rico igualmente, aunque te lo lleves. F por victoria y nada. ¡GG, amigos! ¡GG!